Y hubo fuegos artificiales, petardos, bombas de estruendo, más o menos cerca de las 10 de la noche. Cuando se cortó la luz, hubo como una media hora que no hubo luz, baja, la luz baja. Y después siguieron con karaoke como hasta las 4 o 5 de la mañana, pero no sé quién eran los de la fiesta. Sí, se molesta no solamente yo, yo estoy lejos, pero hay otros que deben haberle molestado más. Primero fueron los fuegos artificiales muy ruidosos que yo pensaba que era la policía. Porque se sentía así como cuando tira la policía que tiran varios disparos juntos. Pero después salí y vi todos los fuegos artificiales, entonces no. ¿Y aproximadamente cuánto duraron los fuegos artificiales? Y 15, 20 minutos. Sí, bastante fueron. Grandes, muchas luces y los petardos después. Yo pensaba que había un partido de fútbol que habían ganado algunos, pero no sé. Así como para fin de año que suelen hacer. Y después siguió la música y el karaoke. Hasta las 3 o 4 de la mañana por ahí, sí. ¿Estaba muy alta la música? Sí, sí, estaba alta. Porque algunos vecinos de por ahí sabían hasta quiénes los nombres, de quiénes eran los que cantaban y todo. ¡Eso! 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 Gracias.